Este sistema de partículas que tiene los trap codes es parecido al Particle World que revisamos en el módulo pasado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del efecto de partículas en el módulo pasado? Sí, sí. El Particle World, que era 3D. Bueno, este tiene un parecido, porque tiene parámetros muy similares, porque en realidad todo sistema de partículas que ustedes van a encontrar en cualquier programa van a tener parámetros similares. Pero este sistema de partículas tiene mejores opciones, la calidad de la partícula es mucho mejor. Ustedes tienen aquí para activar lo que es las partículas por segundo, aumentar o disminuir las partículas por segundo, cambiar el tipo de emisor. Ahorita es un punto, las partículas salen desde este centro de aquí, que obviamente las puedo cambiar en cualquier momento ese centro, ¿no verdad? En X, Y y Z también tengo un valor en Z para mandarla hacia atrás o hacia adelante de la partícula. Le puedo decir a la partícula que sea una caja. Al momento de decirle que sea una caja, se activa unas opciones aquí abajo para poder hacer una caja más grande, en X, Y y Z, directamente, como si fuera un cajón, ¿verdad? Ahí se ve la forma de la caja, ¿verdad? Y estas partículas son 3D directamente. Apenas yo pongo en la cámara, yo puedo comenzar a ver esto volumétricamente, ¿sí ven? No tengo que hacer nada. Es automático. No hay que emparentar así, ¿no? No, no hay que emparentar, ni decirle que coja la cámara de la composición, ni nada. Sí, trabajan siempre en 3D, ¿ya? Se puede decir que sea una luz, por ejemplo, también me puede hacer una esfera. Si yo le digo que la partícula sea una luz, ¿verdad? Me va a salir un mensaje indicando cómo tengo que cerrar la luz, creamos la luz, y obviamente sería una luz de punto, ¿verdad? Y hay que ponerle un nombre específico, en Miter, con E mayúscula, doble T, ¿verdad? Y la luz va a ser el emisor de partículas, ¿ya? Así como la vez pasada en el Enflare, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la luz era el Enflare? ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? En este caso, la luz que tengo aquí es el emisor de partículas. ¿Ya? De ahí tenemos parámetros de velocidad, rotación, x, y, y, z, para rotar el bloque de partículas, ¿verdad? ¿Puedo rotar? ¿Sí? La velocidad, si yo le manipulo la velocidad a cero, lo que va a ocurrir es que la partícula no se va a mover, o sea, va a salir y se va a quedar ahí, en el centro, sin movimiento, ¿ya? Ya vamos a ver en qué momento me sirve bajarle la velocidad a la partícula. Y este parámetro que lo vamos a encontrar en algunas opciones más abajo que se llama random, el velocity random, es para que haya una variación en la velocidad de la partícula, para que todas las partículas no salgan igualitas a la misma velocidad, ¿ya? Esto ayuda bastantísimo a que la partícula no sea tan repetitiva, ¿ya? Que haya variación en las velocidades y se vea más natural la partícula, ¿ya? ¿Me explico? ¿O no? ¿Sí? ¿Ya? Más abajo tenemos en las opciones de partículas, la verdad, tiempo de vida, el life random también para que las partículas unas mueran o nazcan antes que otras. Por ejemplo, si le ponemos un segundo, la verdad, todas van a desaparecer al segundo, ¿ya? Todas desaparecen después de un segundo que han salido. Si yo pongo el random life, van a ver partículas que se van a ir un poquito más, van a tener más tiempo de vida y otras que menos tiempo de vida, ¿no, verdad? Tenemos los tipos de partículas, hay estrellas, nubecitas, texturas, si quieren poner alguna textura, ¿no, verdad? Si quieren poner alguna textura, ponen esta opción de Sprite y luego le dicen aquí qué textura quieren utilizar. Como hicimos en el Particle World, cuando hicimos los billetes, ¿se acuerdan? Es la misma manera. Es prácticamente lo mismo en ese sentido, ¿ya? Tengo el size, que puedo poner el tamaño, ¿verdad? Quitarle el, el, estamos aquí, el, el feather para que sean duras las esferas. La verdad, voy a quitar el número de partículas, voy a poner un poquito más velocidad para que se puedan apreciar mejor, ¿ya? Y aquí también tengo el size random, ¿verdad? para que las partículas tengan diferente tamaño y no todas salgan igualitas, ¿ya? Y esta opción que es bien interesante que se llama Size Over Life. Esta opción de aquí me permite hacer que la partícula nazca y muera de una manera diferente. ¿Cómo desaparecen las partículas? Desaparecen por corte. Aparecen y desaparecen por corte, las grandes y las pequeñas. Bien. Con esta opción de aquí yo puedo coger y hacer un trazo aquí, ¿verdad? Voy a hacer esto de aquí. Si yo hago esto de esta manera, la verdad va a tener una curva, la partícula va a nacer pequeña, así que va creciendo y desaparece por corte. Si hago esto, la partícula va a desaparecer también por escala, ¿sí ven? Tengo unos presets aquí que es más fácil de poner el preset, estar manipulando manualmente, la partícula aparece por corte y desaparece por escala, ¿sí ven? Todas esas aparecen por escala. O les puedo poner esta de aquí, por ejemplo. ¿Qué creen que va a pasar si tengo la curva de esta manera? Van, salen por corte, grandes, ¿no es verdad? Y se van reduciendo el tamaño y tiene picos de escala. O sea, va a estar parpadeando al final, ¿sí ven? Ya. De esa manera. Esa misma opción de Overlife que tenemos en Size, también la tenemos en Opacity, ¿ya? También puede hacer que las esferitas se vayan desvaneciendo al final, ¿sí ven? O que vayan parpadeando también, en este caso junto a la escala, ¿sí ven? Puedo dar otro efecto al nacimiento y a la muerte de la partícula, ¿ya? Tengo las opciones de Opacity Random, para que tenga cada partícula una opacidad diferente. Y tengo el Color Random, que es interesante porque permite colorizar las partículas de una. Hago esto, ¿verdad? Y van a estar todas pintadas con las demás partículas, ¿sí ven? Y directamente tengo ya un montón de partículas coloridas, ¿ya? También las puedo colorizar en base a un Random From Granite, ¿verdad? Y aquí tengo para colorizar. Quiero poner así. Le saco el Color Random para que coja los colores del degradé directamente, solamente van a salir blanco y negro, ¿no? O le pongo esta acá con la serie de Select a Azul, ¿ya? Tengo el Shading, que es para la iluminación, que eso lo vamos a ver después, ¿no? ¿verdad? Y lo que son las físicas. Aquí tengo la gravedad, que obviamente es gravedad negativa o positiva, para que la partícula caiga. Esta opción de Physical Time Factor es la velocidad o el tiempo real de la partícula. Si está en uno, cuando yo le de Play, va a correr el tiempo real, el tiempo normal. Si yo le pongo dos, ¿qué va a pasar? Va a ir el doble. Va a ir el doble de velocidad, la partícula va a ser más rápido. Para que lo que estemos, vamos a ponerle cinco, ¿ya? Y la partícula va a ir más rápido, ¿ya? Si yo le pongo esto de aquí, por ejemplo, en uno, ¿verdad? Y más acá, le pongo punto cinco, por ejemplo, ¿verdad? La partícula caiga la velocidad y luego va bajando la velocidad poco a poco, ¿ya? Vamos a poner menos velocidad para que se note mejor, punto uno, ¿ya? Va a una velocidad y luego se detiene, ¿se ve? Baja la velocidad. Si le pongo cero, se va a entender por completo la partícula. Llego ahí y se destiene. Otro detalle que tienen estas partículas es que, no sé si se acuerdan, con el Particle World, cuando la partícula se veía de lado, ¿qué ocurría? Cuando yo rotaba la cámara y la veía de lado, una partícula se ve plana. Aquí la partícula nunca se ve plana porque siempre las partículas le dan la cara a la cámara, ¿sí ven? Por mucho que yo gire, la partícula siempre está de frente a la cámara, está acomodada automáticamente, ¿ya? Para no tener ese problema de que se ve plana en la cámara. Claro, así mismo como nosotros. No solamente las partículas le dan la cara, o solamente esta de aquí. Es este efecto de aquí. O sea, si nosotros le metemos una imagen, digamos un billete, si se te lo roten. Exactamente, billete siempre lo voy a leer de frente. ¿ya? De ahí tenemos, nos estamos en físicas, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es el aire, ¿verdad? Tengo resistencia del aire, y con la resistencia del aire hago que la partícula no se expanda tanto. Lo que hago es que, por ejemplo, se queda como encapsulado, ¿ya? Y las partículas solamente van a llegar hasta ahí nada más, ¿ya? Tengo spin, que es para la rotación, todo esto aquí es para rotación, y tengo viento. Si yo le pongo aquí viento en X, la partícula se va a ir volando hacia la derecha porque hay una corriente de aire que se la lleva hacia el lado derecho. Arriba o abajo, izquierda o derecha, hacia atrás o hacia adelante. Y una opción de turbulencia, que aquí en realidad lo importante es este Affect Position y el Affect Size, que hago que la partícula se afecte en tamaño y en posición con esto de aquí. Yo le pongo turbulencia, ¿verdad? Las partículas van a estar mucho más entreveradas, ¿si ven? ¿Ya? Porque tiene turbulencia. Y si yo le manipulo la escala, la escala de la partícula va a cambiar también por el aire. ¿Ya? Se hace más grande o más pequeño. Ya vamos a ver en un enercio más puntual cómo realmente funciona esto de aquí. Ahora, el verdadero fuerte de la partícula... El verdadero fuerte de la partícula es un parágrafo que se llama Auxiliar System. Vamos a poner aquí un valor bien bajo, de 10. Casi que puedo contar las partículas, ¿verdad? Esta opción que se llama Auxiliar System, ¿verdad? Miren lo que ocurre cuando le pongo Continuous, miren aquí. ¿Qué pasó? Salieron más bolitas, ¿verdad? ¿De dónde salieron esas bolitas? De la misma bolita blanca, ¿verdad? De la misma bolita blanca, ¿verdad? O sea, si apago esto de aquí... Cada bolita... Cada bolita se va a convertir en un emisor de partículas. ¿Ya? Yo tengo un emisor de partículas que está aquí en el centro, ¿verdad? Si yo activo esta opción de aquí y le pongo Continuous System, cada partícula se vuelve un emisor de partículas y van a salir partículas de cada puntito blanco. ¿Ya? Y los parámetros que acabamos de revisar ahorita, los de escala, opacidad, color, ¿verdad? Los de viento, están aparte dentro de este sistema auxiliar. Tienen sus propias características. Unas son las características de las bolitas blancas y otras son las características de las bolitas de color que tengo ahí. ¿Ya? Entonces yo le puedo poner más partículas de las que acabo de poner, de las que tienen color, ¿verdad? Si ven, ahí. Te puedo dar más tiempo de vida, o sea, van a ser más largas. ¿Se ven? Ahí. Le puedo cambiar el tamaño también a esas partículas, no a los puntitos blancos, si ven, así no se modifican. ¿Ya? Y también tengo las opciones de Size over Life, porque yo le puedo decir que las partículas se vayan haciendo pequeñas hacia el fondo. ¿Se ven? También lo mismo ocurre con la opacidad. Y también le puedo poner lo que es el color. ¿Ya? Aquí está. Puedo seleccionar el color que yo quiera de mi partícula. ¿Ya? Y le puedo poner en físicas, ¿no verdad? Turbulencias también. Si yo le pongo turbulencias entre aquí, va a ocurrir esto. ¿Se ven? ¿Ya? Las partículas que van saliendo, ¿no verdad? Del sistema auxiliar van a tener turbulencias, no las principales. Y van a tener aquí así. ¿Ya? Supongamos que hago esto. ¿Ya? Ya saben de precesora. ¿Ya? 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 Ahora, vamos viendo qué podemos hacer con esto de aquí. Antes de poner el emisor de partículas voy a hacer una máscara, quiero que vean algo. Voy a hacer esto ahí. Voy a crear un keyframe a esa mascarilla. Y le voy a hacer copy a ese... A ese shape. Voy a separar de ahí. ¿Ya? Vamos a esto. ¿Copio bien? Sí. Le voy a poner el efecto. ¿Ya? Y le voy a decir que la partícula sea... Eh... Una luz. ¿Ya? Ya. Voy a poner mi luz. En light. En meter. Puso la de... No, perdón. Mudo el punto. Hacemos esto. Voy a seleccionar la luz, la posición y lo voy a hacer paste. ¿Ya? Para que se pegue el pad de la máscara. ¿Ya? Y la luz va a estar dando vueltas alrededor de esto. ¿Verdad? Entonces, es más fácil animarlo así que estar moviendo el puntito de un lado al otro. Ahora luz de un lado al otro. Luego voy a copiar ese set de ahí. Copy-paste. Un par de veces. Y lo que va a ocurrir es que... Va a estar dando vueltas. ¿Verdad? El emisor muchas veces ha ido, ¿verdad? De esta manera. Ya. Ahora. Le voy a poner más partículas. ¿Ya? Ahorita como tengo tantas partículas, ¿verdad? Y como se mueve rápido, las partículas se comienzan a expandir, ¿verdad? Se van por la velocidad. La verdad. La respuesta física de las partículas es que se vaya abriendo. Yo lo que voy a hacer es bajarle la velocidad. Esto aquí. Lo voy a estar ahí más. ¿Ya? Si quiero que sea más delgadita la línea de partículas, tengo que cambiar aquí donde dice size, emiter, que lo voy a poner 1, 1, 1. Para que sea más fina, ¿verdad? La línea de partículas. Si yo no quiero que se expanda por completo, que solamente quede un círculo, ¿qué tendría que hacer? ¿Ya? El parámetro que vimos que era el aire, ¿verdad? La resistencia hay resistance, ¿verdad? Y hacemos esto aquí, ¿verdad? Para que la partícula se quede ahí, dando vueltas nada más. ¿Ya? De esta manera. Mirad. Voy a hacer las partículas más pequeñas. Lo voy a particle. Y ahora las hacemos más pequeñas. Buscamos en size. Ahí. Size random. Lo activamos. Y el overlay también lo activamos. Le ponemos este presente que tenemos aquí. ¿Verdad? Para que se vaya a ver desapareciendo la partícula al final. ¿Verdad? Mejor yo tengo esto aquí así, ¿verdad? Ahora le voy a activar el sistema uso de la partícula. el potiflo de laрост, y aquí lo va a obsidián, le voy aChristian. lo voy a utilizar. Esto nos puedes usar un pancillo y lo no nos pueden presionar la disparidad más Le voy a demostrar qué turbulencia, esto de aquí, para que esa partícula se expanda, ¿verdad? Si yo quiero que se vea como un solo objeto, le subo el número de partículas para que se vea como un solo ejemplo, ¿sí ven? Yo tengo esto aquí así, ¿sí ven? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera que esto fuera como un callejón, por ejemplo? Porque si yo esto aquí lo veo de lado, con una cámara, lo voy a ver ligeramente plano, ¿verdad? Ahí, porque es un puntito que va botando las partículas nada más, ¿ya? Pero si yo le digo al emisor que el size en Z sea mayor, ¿verdad? Ahí, poniendo mi cámara, ahora tengo esto aquí, ¿sí ven? Aquí voy a ver esto, tengo esto aquí así, ¿verdad? Como un gran callejón de partículas, ya, vamos a verlo ahí, le ponemos más partículas, vamos a ensagrar, pongamosle 500, ¿sí ven? Aquí es, y puedo entrar con la cámara y moverme a través de todo ese montón de partículas a través de todo ese momento. Aquí está el color, el sistema auxiliar, vamos a hacer las más pequeñas, vamos a ponerle 0.5 el tamaño a estas partículas, ¿ya? Y tengo esto así, ¿sí ven? Si se dan cuenta, cambia bastante según los parámetros que uno manipula, ¿no verdad? Estamos viendo algo completamente diferente a lo que teníamos hace un ratito, solamente manipulando ciertos parámetros, con ciertos valores, ¿ya? ¿Están entendiendo jóvenes? Sí. ¿Ya? Vamos a probar un ratito con el emisor de partículas y comiencen a moñar, tienen un ratito para moñar antes de hacer un ejercicio.